y bueno, vamos a empezar con la juventud, el sistema abierto el sistema abierto, dijimos que hay el sistema abierto, dos tipos el sistema abierto, el sistema abierto SAEFE y el SAEFU el SAEFU es aquel sistema que tiene entrada y tiene salida y el SAEFU es aquel sistema que tiene o tiene una entrada o tiene salida pero ese no puede no puede entrar y salida solamente tiene o entrada o salida, por eso se denomina SAEFU en cambio SAEFE entra sale, entra, sale sistema abierto, aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior, como pueden ver acá entra la masa, sale la masa entra masa, nada más y también puede intercambiar calor y trabajo, eso también así que eso es el sistema abierto más que todo, ahora en el video que les subí el día domingo hicimos dos ejercicios lo que era el compresor y la válvula las características de un sistema abierto SAEFE generalmente tiene una entrada y una salida generalmente ¿por qué digo generalmente? porque hay ejercicios que tienen dos salidas pero una entrada así que SAEFE hace referencia a lo siguiente esto que ven acá es el volumen de control ¿por qué digo SAEFE? porque entra por acá una entrada y tiene una salida el concepto SAEFE el más sencillo es todo lo que entra tiene que salir todo lo que entra sale aún entonces la masa del volumen de control es constante porque puede entrar por acá 5 kilogramos y debe salir por acá 5 kilogramos así que lo que entró por acá sí o sí debe salir por acá ese es un SAEFE y acá vemos el concepto de flujo másico ¿por qué flujo másico? porque el flujo másico no es nada más ni nada menos que la masa sobre una unidad del tiempo puede que sea masa sobre segundos sobre minutos sobre horas o depende pero siempre una unidad sobre el tiempo ese es el flujo másico se lo representa con una M y acá arribita un punto ese es el flujo másico la masa la M normal hoy día vamos a tocar dos cosas lo que es una turbina y lo que es un difusor está acá ese resumen de los dispositivos SAEFE yo les pasé un documento de dos hojas hace dos días atrás el cual está cada resumen de cada dispositivo acá está su característica cuál es si tiene calor tiene trabajo si la presión de salida es menor mayor y demás esto se lo pueden meter en su formulario y veamos el concepto más rápido de lo que es SAEFE cómo aplicar la fórmula cómo saber si ocupar esta fórmula otra fórmula así que sabemos que SAEFE todo lo que entra sale y comencemos con lo básico si tengo acá lo que es una turbina entonces el volumen de control qué va a ser el volumen de control es lo que tengo acá acá puede haber cualquier dispositivo puede ser una válvula de estrangulamiento puede ser un compresor difusor tobeda o cualquier dispositivo acá es el volumen de control que estoy tomando por acá está entrando y por acá está saliendo entonces qué es lo que hago siempre siempre hago hacer lo que es un balance de materia o también conocido la ecuación de continuidad siempre hago ecuación de continuidad o balance de materia ¿qué me dice el balance de materia o la ecuación de continuidad? que la sumatoria del flujo másico de entrada es igual a la sumatoria del flujo másico de salida es decir todo lo que tiene que entrar por acá sí o sí tiene que salir por acá eso me dice el enunciado como tengo acá una entrada y tengo una salida ¿a qué es igual esto? flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida ¿por qué? porque solo tengo una entrada y tengo una salida y como flujo másico como entra uno sale dos flujo másico uno igual al flujo másico dos después el balance de energía o la primera ley de la termodinámica aún sabe cuál es hay dos fórmulas la que es en propiedades intensivas y las propiedades intensivas propiedades intensivas que no dependen de la materia no dependen de la masa y esto es acá el calor específico del volumen de control menos el trabajo específico del volumen de control es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética y energía potencial ¿por qué digo acá variación de entalpía? ¿se acuerdan cuando hacíamos sistema cerrado era variación de energía interna? el sistema abierto a mí me importa lo que es entalpía ya no energía interna esto es en propiedades intensivas que no dependen de la masa pero si yo quiero en propiedades intensivas que dependen de la masa la tengo acá acá ya no es calor sería flujo calórico el flujo calórico menos acá es la potencia la potencia del volumen de control es igual al flujo másico abro paréntesis digo variación de entalpía variación de energía cinética y energía potencial y luego cierre paréntesis así que esta fórmula acá la ocupo cuando no tengo masa cuando tengo flujo másico y la fórmula acá abajo la ocupo cuando tengo lo que es flujo másico nada más así que tengo flujo másico la fórmula acá abajo no tengo flujo másico la fórmula río nada más ahora esta variación de energía cinética ¿a qué es igual? esto es igual a un medio por la g de conversión y la j de conversión multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado esa es la fórmula esta g y esta j tienen unidad así que la g de conversión o la j de conversión es igual a 9,81 kilogramos por metro segundos por kilogramos fuerza y la j 4,27 kilogramos por metro por kilocaloría el ingeniero ocupa esto g de conversión y j de conversión los que son el ingeniero Gonzalo ocupan diferente él no ocupa la j de conversión pero es lo mismo en vez de j él ocupa acá este factor que dice 1 sobre 4,27 que es lo mismo ocupar esto acá que lo acá ambos son lo mismo esto ocupa Antelo y esto ocupa Gonzalo nada más ahora energía potencial ¿cuándo ser? energía potencial es cuando es la fórmula la g normal que es 9,81 sobre la g de conversión multiplicado por la altura de salida menos altura de entrada y multiplicado acá por lo que es este factor 4,27 la gran pregunta que siempre me hacía yo cuando era estudiante ¿cuándo ocupo energía cinética y cuándo ocupo energía potencial? esto es muy sencillo veamos lo siguiente ¿cómo ser si mi examen tiene energía potencial? si me da de dato el enunciado si me dice el enunciado ponemos un ejemplo la altura del piso a la salida son de 2 metros y me dice la altura del piso a la entrada son de 5 metros si el enunciado me dice eso me dice la altura que tiene del piso a la entrada y salida recién hay energía potencial si me da altura hay energía potencial debo ocupar esta fórmula acá si es que me da lo que es este altura si el enunciado no me da altura yo siempre voy a despreciar energía potencial siempre se desprecia si es que no me da altura en todos los modelos de examen que yo he visto nunca te da altura pero en algunos libros si hay altura pero por si le da si le da altura hay energía potencial si no hay altura no hay energía potencial eso ahora ¿cómo sé si hay energía cinética o no? energía cinética yo sé que hay esto cuando cuando me da el enunciado lo que es velocidad si el enunciado me dice la velocidad de entrada es 5 metros la velocidad de salida son 10 metros si el enunciado me da velocidad entonces acá hay energía cinética si el enunciado me da lo que es el diámetro de la entrada me dice esto mide 2 metros el diámetro o me da el área de entrada entonces si hay energía cinética si el enunciado me da diámetro y área hay energía cinética pero si no me da ni diámetro tampoco me da área tampoco me da velocidad automáticamente ¿yo qué digo? yo puedo despreciar energía cinética lo puedo despreciar si es que no me da velocidad tampoco área tampoco diámetro ahora si no me da altura también se desprecia energía potencial entonces casi en todos los modelos ¿por qué digo casi en todos los modelos? porque hay modelos que sí me da velocidad pero hay modelos que no me da velocidad casi en todos los modelos o el 80% de modelos siempre se desprecia energía cinética porque no me da velocidad tampoco me da área ni diámetro solo en algunos modelos que me da velocidad sí hay energía cinética nada más después ¿qué más puedo decir? la parte el tema de la potencia o el trabajo es si ustedes tienen que verlo ¿cómo? lo tengo que ver en función al resumen ¿a qué hago referencia con el resumen? ¿se acuerdan que les pasé una tabla donde estaba todo el dispositivo? si yo veo un ejemplo pongamos cualquier cosa pongamos el recalentador veo la fórmula veo la tabla y dice el trabajo cero entonces eso se puede despreciar depende de eso nada más y esta es la pequeña introducción es lo más importante ¿alguna pregunta sobre esto? ¿alguna duda? esto lo expliqué en el video del domingo pero los que no han visto el video ¿está clara esta parte? ya entonces pasemos a lo siguiente pasamos a lo que es acá el sistema abierto pero cuando tiene una o más entradas o salidas esta parte de acá ¿cómo la hacen? este problema acá tiene como pueden ver acá una entrada y tiene lo que es una salida entonces en este tipo de problemas de acá tenemos debo ocupar lo que es el balance de materia o la ecuación de continuidad que me dice la sumatoria de flujo másico de entrada es igual a la sumatoria de flujo másico de salida entonces veamos acá tengo acá una entrada y ¿qué tengo acá? yo tengo dos salidas entonces el flujo másico una que es igual es igual al flujo másico dos más el flujo másico tres nada más porque tengo acá solamente una entrada y tengo dos salidas por eso acá es esta fórmula acá flujo más cinco uno es igual dos más tres y ahora aplico acá el balance de energía o la primera ley de un SAEF la primera ley la primera ley de acá para un SAEF cuando tiene dos o más entradas o salidas es diferente yo ocupo esta fórmula acá la más grande entonces siempre que tenga así siempre que tenga dos o más salidas o entradas ocupo sí o sí esta fórmula sí o sí cuando tenga dos o más salidas o entradas y nada más así que con eso es casi todo la única diferencia es si tengo dos o más salidas o entradas esta fórmula acá si tengo menos la cortan así que con esta pequeña explicación vamos a pasar a hacer lo que son los problemas acá está con lo que decía este el resumen cómo sé si hay trabajo o no o hay potencia o no acá veo la turbina tiene una potencia positiva entonces hay trabajo si me toca la tobera tobera potencia igual a cero no hay trabajo ponemosle caldera trabajo cero no hay trabajo el tema de la bomba trabajo negativo hay trabajo el tema del difusor trabajo cero no hay trabajo y así por eso es importante este resumen acá de cada dispositivo yo se lo pasé en digital y para los que quieren igual está en su classroom acá se lo puse este es su resumen de su dispositivo no está cargando pero ahí están así que esto ustedes lo pueden imprimir y lo pueden meter en su tabla claro que el ingenio han visto que no realiza tabla él no se pone a ver tabla por tabla de nada por estilo ustedes pueden meterlo y no pasa nada así que es importante que sepan eso y con esto hagamos los problemas comencemos hacer lo que es de este modelo acá por si acaso este modelo acá es del ingeniero Gonzalo Rojas la pregunta 2 porque es el más corto así que hagamos este problema acá después pasamos a lo que es el final de Antelon que ha sido el acá que es lo que hago acá lo que hago acá es como decía siempre debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo como pueden ver acá me da pura letra no me da ni un gráfico entonces yo leo que dice acá me dice en una turbina al decirme el enunciado turbina que es lo que hago dice turbina voy acá al resumen y dibujo esta turbina un cuadradito así un poco inclinado acá entra y sale dibujo la turbina que más dice el enunciado el enunciado me dice se expande el vapor desde 42 kilogramos fuerzas sobre cada centímetro cuadrado el enunciado me da lo que es una presión entonces me da una presión y aparte me da lo que es una temperatura de 578 grados centígrados me dice una turbina ingresa o se expande esta presión esa temperatura y que más me dice el enunciado me dice se expande de esta presión hasta 5,62 acá me da lo que es otra presión y aparte me da lo que es otra temperatura que me dice y 260 grados centígrados entonces acá coloco lo que es otra temperatura luego me dice a una tasa de 1350 kilogramos sobre hora al decirme esta unidad una tasa de 1350 me está diciendo que este es el flujo másico ¿cómo sé que es el flujo másico? ¿se acuerdan que dijimos que el flujo másico es igual a la masa sobre el tiempo y la masa en que se mide se mide en kilogramos así que claramente kilogramos sobre hora sobre segundo sobre minuto es el flujo másico así que lo que hago acá es interpretarlo dibujo la turbina y digo acá en la turbina va a entrar por acá esta presión va a entrar lo que es esta temperatura y aparte entra presión entra temperatura y va a entrar lo que es este flujo másico 1350 kilogramos sobre hora entonces entra estas tres cosas por acá por esta tubería por esta entrada que es más me dice la enunciada aparte me dice hasta cuándo hasta 5,72 entonces eso me dice que va a salir entonces por acá ingresó por acá tiene que salir sale por acá coloco la salida o el número 2 entra por 1 sale por 2 colocamos en la parte de acá 2 sale una presión de 5,62 kilogramos fuerza entonces sale con esta presión de acá colocamos acá y sale con una temperatura de 260 grados sale con esta temperatura 260 entonces hasta acá tengo presión y temperatura ¿qué más me dice el enunciado? me dice la turbina pierde calor a una razón de 6 kilocal sobre segundo claramente me dice que la turbina va a perder calor pierde calor entonces en la parte de acá esto coloquemos con color rojo un poco más grueso para que se vea y lo que hago acá es colocar lo que está perdiendo entonces en la parte de acá digo lo siguiente esta turbina acá va a perder un calor por lo tanto coloco acá el calor que pierde el volumen de control calor calor que está perdiendo esta turbina que es negativo ¿cuánto? 6 me dice que hace kilocal sobre segundo ¿no? entonces creo que vamos a dar kilocal sobre segundo esto lo coloco por acá esto lo coloco un poco más grueso y bueno ya tengo eso ¿qué más me dice el enunciado? entonces esto acá coloquemos de un color amarillo me dice durante el proceso calcule la potencia me está pidiendo el enunciado calcular cuál es la potencia de la turbina pero me está pidiendo en una cierta unidad ¿en qué me piden? me piden potencia en kilowatts ¿no? por lo tanto en la parte de acá coloquemos me pide encontrar la potencia entonces me está pidiendo el enunciado encontrar la potencia del volumen de control me pide encontrarme la potencia y yo sé que una turbina tiene una potencia siempre positiva ¿no? ¿cómo sé que la potencia va a ser positiva? si me fijo acá la característica de turbina la potencia siempre o el trabajo siempre que es es positivo ¿no? ahora antes que siga ¿no? ¿alguien acá ve un error o no? ¿qué le falta acá a esta a este trabajo y a esta cloridad ¿no? ¿se acuerdan que le dijimos lo siguiente para que sea potencia o sea trabajo o sea calor flujo calórico tiene acá lo que es un puntito el punto arriba entonces me faltó eso ¿qué es lo que hago acá? lo que hago en esta parte de acá es modificar esto acá y acá para decir este flujo calórico y acá coloco lo que es potencia si yo si yo me olvido colocar lo que es como ponen acá el punto arriba está mal porque si yo coloco lo que solamente es el normal sin el punto diría que es trabajo calórico como tiene acá la unidad del tiempo es flujo calórico así que con el punto es flujo y con el punto es potencia sin el punto solamente es calor y sin el punto es trabajo eso es la diferencia tenganlo en cuenta por favor por si se olviden y después de esto nada más es lo que me pide enunciar ¿qué es lo que hago hasta acá? ya interpreté a partir de ahora solamente manejo de tablas no es nada más complicado manejar tablas 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 nada más entonces hasta acá alguna lo que tengan alguna pregunta ¿está clara esa parte? yo creo que sí entonces ¿cuál fue el error? disculpe el punto arriba a ver pongámoslo así si yo le coloco así así ¿cuál es la diferencia entre lo que es esto y esto? lo acaba supone supone que si no tiene el punto esto aquí es igual ¿en qué se medía cuando hacíamos sistema cerrado? esto era calor ¿y cómo se mía el calor? se mía solamente en lo que son kilocalorías ¿no? esto es calor ahora si yo le pongo acá lo que es el punto ¿qué va a ser? sobre unidad del tiempo sobre segunda ¿no? así que si yo no me pongo acá el punto arriba como pueden ver acá no sé si se puede ver y así si no le pongo acá este punto arribita está mal esta es la forma correcta así que en velocidad esta es la forma correcta y esta es la forma incorrecta si no le pongo el punto estaría mal diría que es calor así que siempre póngale el punto arriba el calor y el punto ¿no? o el trabajo y el punto por eso tiene acá lo que es unidad del tiempo tiene acá lo que es sobre segunda ese fue el error que me estaba olvidando cuando es con punto flujo calórico cuando es sin punto calor nada más no sé si está claro gracias gracias ya ahora sí sigamos entonces ¿qué hago acá? solamente hago manejo de tabla ¿no? digo acá lo siguiente estado número uno coloco acá lo que es la presión uno ¿de cuánto va a ser? la presión uno va a ser de 42 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces en la parte de acá coloco eso donde está la letra que sea ya 42 y acá coloco su respectiva unidad esto que no sea grueso entonces acá coloco la respectiva unidad esto hace kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado centímetro cuadrado esto lo voy a adecuar ¿dónde está esta letra que ocupaba? ya ahora sí esta es la presión y colocamos ahora lo que es la temperatura ¿no? la temperatura acá ¿de cuánto va a ser? 538 grados centígrados entonces coloco acá la temperatura uno es igual a 538 ¿no? 538 grados centígrados centígrados perfecto ahora ¿qué más me falta acá? lo que es el flujo másico entonces la parte de acá coloco lo que es el flujo másico por lo tanto esto por acá esto acá y ahora copio lo que es el puntito muy bien y esto lo reemplazo acá y este flujo másico ahora sí ¿esto cuánto valía? esto valía lo que es 1350 esto era 1350 la unidad kilogramos sobre hora entonces coloco acá lo que es kilogramos sobre cada hora ya ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora a partir de ahora solamente es manejo de tabla ¿no? ya voy a comenzar a manejar la tabla entro con presión ¿y qué saco acá? saco lo que es temperatura de saturación entramos con 42 y sacamos la temperatura de saturación si ustedes lo pueden sacar por favor ¿eso cuánto le sale? acá coloco temperatura de saturación eso sale a ver si vamos a tabla entro a tabla con 42 hacia acá vamos bajando 42 acá tengo 42,19 así que esto ¿de cuánto temperatura de saturación? 252,36 252,36 entonces la temperatura 1 ¿qué sería? ¿es mayor o menor que saturación acá? la T1 acá es mayor ¿qué qué? esto es mayor que la temperatura de saturación ¿no? y si la temperatura 1 es mayor que saturación ¿en qué estado me encuentro acá? me encuentro en vapor recalentado y como sé que me encuentro en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? como sé que me encuentro en vapor recalentado debo entrar debo entrar a tabla a 21 entro con presión y entro con la temperatura acá con estas dos variables voy a entrar y saco de tabla ¿no? por lo tanto en la parte de acá coloco esto así esto acá y saca entro con esas dos variables y saco lo que es la entalpía ¿no? entonces acá coloco esto por acá coloco esto por acá y saquemos el valor de la entalpía de entrada o la entalpía 1 digo acá entalpía número 1 aquí es igual entalpía número 1 voy acá a tabla como es la tabla A21 busco acá A21 la tabla de vapor recalentaba claramente voy a buscar la presión de 42 voy buscando tengo acá 4 sigo bajando bajo 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 tengo 9 sigo hacia abajo tengo 14 sigo bajando acá tengo 28 sigo bajando y acá encontré lo que es 42,2 así que lo que hago acá es colocar esto aproximadamente 42,2 coloco acá siempre aproximado 42,2 con eso estoy especificando que estoy aproximando a este valor acá que más hago aparte aparte lo que hago es buscar 538 por lo tanto en la parte de acá busquemos 538 esto un poco más lejos y acá busquemos 538 tengo acá 300 400 y tengo acá 537,8 que es casi 538 así que acá coloco acá voy a especificar que estoy aproximando aproximo a 537,8 así que esto acá voy a colocarlo para que se vea de color rojo y lo que hago es sacar la tabla entonces lo que hago en la tabla acá perdón debo interceptarlo bloqueamos esto de color rojo entro con esta presión y entro con qué con esta temperatura y qué encuentro encuentro este cuadradito acá que en mi estado de vapor recalentaba así que que tengo acá la SH nunca la ocupo ocupa lo que es volumen específico entalpía y entropía de cuánto es la entalpía la entalpía acá va a ser un valor de si me fijo acá 842,21 así que 842,21 de vuelta hacia acá esto coloco su respectiva unidad que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos colocamos acá lo que es kilogramos y acá lo que es kilocalorías y este es mi estado número 1 que es lo que ahora hago mi estado 2 voy al estado 2 que tengo el estado 2 del estado 2 si me fijo acá yo tengo lo que es presión 2 y tengo temperatura 2 así que esto acá voy a adecuarlo lo voy a copiar y coloco acá coloco acá presión presión 2 y temperatura 2 entonces esto acá lo voy a borrar todavía no y esto lo voy a borrar ya entonces de cuánto es la presión 2 presión 2 es de 5,62 coloco acá 5,62 la temperatura 2 es de 260 coloco acá 260 por lo tanto que es lo que hago acá ingreso con la presión y saco lo que temperatura de saturación así que coloco acá entrando con presión y saco la temperatura de saturación esto acá voy a copiarlo y se quema el tablo a ver es por acá ya de cuánto es la temperatura de saturación voy a tabla con 5,62 acá tabla busquemos 5,62 en la parte de acá tengo 5,62 de cuánto es su temperatura la temperatura es de acá está 500 bueno 155,58 coloco acá 155,58 entonces la gran pregunta es la temperatura 2 es mayor o es menor que la saturación acá la temperatura 2 acá es mayor 260 es mayor que 155 por lo tanto en qué estado me encuentro me encuentro en vapor recalentado si me encuentro en vapor recalentado que es lo que hago lo que hago es entrar a tabla de vapor recalentado entro con presión y entro con temperatura entro con estas dos variables acá y saco lo que es la entalpía entro con presión entro con esta temperatura y sacamos el valor de la entalpía así que por lo tanto acá digo lo siguiente acá digo que la entalpía la entalpía número 2 es igual y saquemos de tabla así que saco de tabla con 5,62 y 260 entonces voy a tabla a 21 5,62 voy buscando 5,62 acá tengo 11 sigo bajando y acá como pueden ver tengo lo que es 5,62 busquemos temperatura 260 busco por la parte de acá y encuentro lo que es 260 entonces intercepto esta presión de acá con qué con esta temperatura y que lo que saco lo que saco acá es el volumen lo que es entalpía la entalpía cuánto va a ser 711,22 así que coloco acá 711,22 a ver si no si 1,22 por lo tanto en qué estado me encuentro acá esto acá coloquemos esta letra acá y la unidad esto es kilocalorías en cada kilogramos así que como pueden ver es sencillo sacar la tabla le hemos visto el primer parcial no es nada complicado recién mira acá lo que hemos aprendido recién qué hago a partir de ahora ya saqué el dato de tabla sí debo encontrar qué me pide el enunciado el enunciado me pide encontrar lo que es la potencia de esta turbina cómo encuentro la potencia debo encontrar aplicando la primera ley de la turbinámica la gran pregunta que me hago ahora cuál fórmula ocupo ocupo esta acá ocupo la acá cuál debería ocupar voy a ver mi dispositivo si yo veo acá mi dispositivo acá qué tengo acá tengo una entrada y qué tengo tengo una salida entonces cuál debo ocupar la acá arriba la que es para una entrada y una salida entonces antes de todo debo hacer acá lo que es la ecuación de continuidad debo aplicar un balance de materia digo acá ecuación de continuidad o balance de materia y lo que hago ahora es aplicar la fórmula qué me dice la fórmula la fórmula me dice la sumatoria de flujo másico de entrada es igual a sumatoria de flujo másico de salida por lo tanto aplico la fórmula acá entonces la parte de acá coloco acá y ahora lo siguiente qué es lo que hago ahora lo que hago ahora es será que tiene dos salidas el flujo másico de entrada cuánto era 1350 kilogramos dijimos que todo lo que entra por acá dónde sale tiene que seguir por dónde tiene que seguir por la parte de acá todo lo que entró salió por acá por lo tanto qué es lo que digo digo acá lo siguiente esto es igual a flujo másico entrada flujo másico entrada qué es lo que entra lo que me entra a mí es flujo másico uno entonces lo que es flujo másico uno es igual a qué es igual al flujo másico dos y con esto tengo lo que es la ecuación de continuidad el flujo másico de uno es igual al flujo másico dos ahora qué es lo que hago lo que hago es aplicar recién la primera ley de la termodinámica pausa f por lo tanto ocupo la primera ley en la parte de acá porque hemos primera ley sa f aplico la primera ley pausa f esto coloquemos el color azul y la gran pregunta que me hago qué fórmula voy a ocupar ya sé que tengo una entrada y tengo una salida cuál debo ocupar la pregunta la arriba o la acá abajo qué creen ustedes que se debe ocupar a ver si me si me fijo esto qué puedo ocupar acá o qué fórmula ocupo tengo flujo mástico o no tengo flujo mástico si tengo este flujo mástico hay flujo mástico entonces debo ocupar lo que es la fórmula de acá abajo esta fórmula acá entonces la fórmula acá la voy a copiar y la voy a reemplazar en dónde en la parte acá reemplazo la parte acá y lo que hago ahora solamente es debo podría decir acá lo que hago es debo reemplazar o debo verificar qué puedo simplificar o qué no puedo simplificar así que empecemos a simplificar la gran pregunta de vuelta esto acá borremos será que el enunciado me habla de una altura de entrada o no si veo esto el enunciado me dice acá la altura del piso es tanto metro altura la entrada es tanto metro me habla algo de altura en esta parte acá en ninguna parte me dice la altura no me habla de la altura de entrada tampoco de la altura de salida por lo tanto qué voy a despreciar acá si es que no me da altura siempre debo despreciar energía potencial muy bien ahora voy a lo siguiente qué más tengo aparte será que la velocidad me habla de la velocidad de entrada o la velocidad de salida acá hay velocidad no tengo velocidad como no tengo velocidad tampoco de entrada tampoco de salida tampoco tengo el diámetro de acá de la entrada tampoco tengo el área de la entrada entonces como no tengo ni diámetro ni velocidad ni área que se puede despreciar acá acá lo que se va a despreciar es la energía cinética tampoco hay entonces lo que hago acá solamente es de esta fórmula acá debo despejar lo que es la potencia por lo tanto en la parte de acá esta fórmula copiar y de acá lo que hago es despejar energía potencial esto acá no hay esto tampoco no hay y esto no hay lo tengo así me quedó esta fórmula acá entonces este calor del volumen de control acá o este flujo calórico el flujo que está acá debo pasarlo al otro lado con qué signo pasa acá con signo negativo pasa con signo negativo y ahora esta variación de entalpía que es igual es entalpía 2 menos entalpía 1 a esta lo que es acá coloco acá entalpía 2 menos entalpía número 1 esa es la variación de entalpía y nada más lo que hago ahora solamente debo como podría decir debo reemplazar nada más y empiezo a reemplazar empecemos pero antes de reemplazar que debo fijarme debo fijarme en las unidades que tengo acá tengo kilogramos sobre hora y que tengo acá acá tengo lo que son kilocalorías sobre segundo que hago ahora debo llevar este segundo a qué debo llevarlo ahora por lo tanto digo acá lo siguiente acá comienzo el factor de conversión digo acá lo que es una hora cuántos segundos tiene tiene 3600 segundos entonces la parte de acá se va a simplificar se va a lo que son los segundos de acá con los segundos que se encuentran en la parte de arriba y qué me queda acá si lo pueden por favor calcular 3600 por 6 eso cuánto sale alguien está calculando que un mille de gente Muy bien, entonces acá va a ser 21,600. Bueno, acá va a ser la unidad, colocamos la parte de la unidad. En la unidad acá colocamos lo que es la unidad que va a ser kilocalorías de K sobre hora. Por lo tanto, tengo acá la unidad de esto, que es lo que ahora debo recién reemplazar. Reemplazo la fórmula. Si reemplazamos la fórmula acá, digo lo siguiente. El flujo másico, ¿cuánto valía? 1,350 kilocalorías, si kilogramos sobre hora. El flujo másico acá lo voy a reemplazar y voy a continuar reemplazando. La entalpía 2, la entalpía 2 vale 711,22. La entalpía 1, ¿cuánto vale? La entalpía 1 vale lo que es 842,21. Después, ¿qué más me falta? Aparte, dice acá el signo menos el volumen, el calor o el flujo calórico. Por lo tanto, el flujo calórico, ¿cuánto va a ser? Acá me falta colocar la unidad. Esto va a ser kilocal sobre kilogramos en la parte de acá. Y lo que hago ahora acá es simplificar. Acá se va a simplificar la unidad. Se simplifica lo que son kilogramos. ¿Con qué? Kilogramos acá con los kilogramos que se encuentran en la parte de acá. Entonces, lo que hago acá es ahora colocar el valor. ¿Esto cuánto vale? Como pueden ver acá el enunciado que me decía, me decía que esto pierde calor. Por lo tanto, acá el símbolo es negativo. Y debo reemplazar esto acá. Reemplazo esto acá. ¿En dónde? Lo reemplazo en la parte de acá. Si lo reemplazo en la parte de acá, ¿qué me queda? Me queda kilocal sobre ahora. Así que esto lo meto a calculadora. Y eso, ¿cuánto le sabe? Por favor, si lo pueden calcular. No, 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 no la pregunta si no se lo mando ahí resuelto y ya y así cada uno va a su casa a descansar ya sale este así que esto acá lo voy a copiar en la parte de acá y bueno ya ese es el valor de acá ¿qué es lo que hago? esta es la potencia sale acá negativo ¿por qué sale negativo? porque me falta multiplicar acá por menos 1 pero ante eso ¿qué me falta? si acá yo multiplico por menos 1 así es multiplico por menos 1 esto se va a convertir en positivo esto acá se convierte en positivo por lo tanto el negativo acá desaparece el negativo acá también desaparece y esto me queda en positivo entonces estamos bien acá ¿qué es lo que me falta acá? lo que me falta acá es llevarlo el enunciado que me decía me decía potencia en qué? potencia en kilowatts por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? lo que hago es llevar esto a kilowatts ¿cómo llevo a kilowatts esto? ocupo un factor de conversión que me dice lo siguiente un kilowatts es igual a qué? 860 kilocal sobre hora ¿no? por lo tanto en la parte de acá coloco esto acá y de esa forma lo pueden calcular por favor acá se va a simplificar la unidad se va a ir lo que es kilocal sobre hora con kilocal sobre hora y me queda lo que son kilowatts y esa es la potencia de la turbina y con eso se acaba el problema acá el miliotón entonces acá coloco acá y la potencia tiene un valor de a ver 180,5075 ¿no? esto lo voy a copiar acá y ahora colocamos la unidad esto que va a ser va a ser kilowatts entonces esta es la potencia la potencia el volumen de control o la potencia la turbina es igual a eso así que con esto se acabó el problema si tienen alguna duda me pueden preguntar acá por los comentarios o algo con esto hemos terminado lo que es acá este ejercicio quitémosle con esto el relleno y esta es la respuesta que me pedían me pedía potencia le encontré la potencia en el sistema abierto nunca ocupa energía interna siempre que sea sistema abierto si o si ocupo entalpía no ocupa energía interna solamente para sistema cerrado para energía interna para sistema abierto si o si entalpía nada más y bueno con esto acá vamos a culminar